Pues nada, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como siempre decimos, estamos en casa de Plex, nada más y nada menos, en casa de un tío súper interesante con el que vamos a hablar un ratito y nos lo vamos a intentar pasar lo mejor posible. Él es uno de los youtubers más conocidos de la red, que resulta que es de Zamora, que resulta que de vez en cuando vive en Toro, de vez en cuando vive en Madrid, de vez en cuando vive en medio mundo. Sí, digamos que yo, a mí me preguntan de dónde eres y no sé decir de dónde soy exactamente. Ciudadano del mundo, pero torresano, termeño, ¿y dónde estudiaste? En el Pardo Tavera, aquí al lado. Pardo Tavera, entonces pues nada, es torresano. Es torresano nacido en Zamora, en el hospital o en el clínico, o sea que eres de los bloques también, Zamorano de Pro, que eso es lo importante. Vale, él es Plex, se llama, no se llama Alex, o sea, no se llama Plex, él tiene nombre y apellido, se llama David. No, David no es David. ¿Quién te dijo? Escucha, escucha, alguien me dijo, se llama David, y le digo, no, 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 te busqué y resulta que venía un tal Pablo, que tampoco es Pablo. A mí me han llamado de todo, han dicho, Plex, pues será Alex, Alex no es. Plex será Pablo, Pablo tampoco es, David ya han dicho por si cuela, tampoco es David, es Daniel. Pero Daniel solo me llama mi madre, entre los amigos tal Dani. Lo sé, porque Marifé, que es tu madre, es un encanto también, nos ha ayudado un poco a conseguir esta entrevista, que tampoco es muy fácil, porque es un tío que viaja muchísimo, se va a Roma dentro de nada, ha estado en multitud de países, y lo que tienes que conocer es más la provincia. Te vamos a llevar a ver Zamora, te vamos a llevar a ver un poco el lago de Sanabria, las lagunas, Villa Fácila, etcétera, etcétera. Lo vamos a hacer y lo vamos a conseguir. Bueno, pero vamos a lo que queremos hacer. Queremos saber, primero, el porqué de Plex. ¿Por qué te llaman Plex? A ver, Plex, te podría contar una superhistoria de que es un nombre de un dios griego, con un significado que sea la caña, pero la realidad es que yo estaba pensando un nombre para empezar en YouTube, y no se me ocurría ninguno. Yo mirando canales, yo decía, pues, y si le copio el nombre a este y lo cambio un poco, pero decía, va a quedar raro. Y un día jugando a un juego, me encontré a un, bueno, un nombre de un chaval que se llamaba Plex. Plex. En vez de Plex, Plex. Yo me quedé así, y dije, ¿eh? ¿No está mal el nombre? ¿Qué pasa si le cambio la F por una P? Y dije, Plex. Rápidamente me metí en YouTube a buscar si había alguien con Plex. ¿Qué pasa? Que había alguien con Plex. Pero yo ya estaba hasta la narices de buscar nombres, y dije, pues le añado el yo soy. Claro. Y ya está. Y así quedó, no... La historia no es ni porque me llame Alex, ni porque me apellide Plexi, nada, en plan... Vale. Tenemos claro el porqué te llamas de esa manera, que has elegido tú en la red. Vale. Que sepan que este hombre tiene cerca de 5 millones de seguidores en YouTube, y que sus vídeos los ven entre 3 y 9 o 10 millones de personas. Ah, no, a ver, de P. No, no, a ver, no, que yo te he investigado. Yo he visto que hay en algunos de tus episodios, de tus blogs, hay por lo menos hasta 8 y 9 millones de visualizaciones. Sí, eso sí. Pero lo normal, habitual, es un millón y medio, un millón doscientos mil, diariamente. Luego sí que hay vídeos que se viralizan más, a lo largo, pero lo que es diario a las 24 horas, un millón doscientos mil o así. Bueno, pues que sepan que este es uno de los tíos más importantes de Zamora, con mucho, con mucho, y a diferencia de muchos políticos que se creen muchas cosas, a ti te ve mucha más gente, y de una edad muy importante, porque tú tienes, no vas a cumplir, y a 19, nada. Sí. Vale. Tienes a tu hermana Ana, que es la chinorri del grupo, y que realmente... Bueno, ya no tan chinorri, ¿eh? No. Porque yo me he fijado de aquí a un año, hace un año, pues estaba jugando a la Nintendo, tal, y ahora que sí sale hasta las 10 de la noche... Bueno, bueno, las 10, por favor. Las 10 de la noche. No, pero está creciendo, está creciendo. Bueno, sabemos que te has vacunado hace nada, que fuiste a IFESA, que recomiendas a todo el mundo que se vacune, que eso es importante, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. Que a lo mejor te deja tumbado en la cama dos días, pues no te voy a decir que no, pero bueno, la verdad que para mejorar toda la situación está muy bien. Vale. Eso es importante, que vuestros canales de YouTube sean un poco también los introductores de que la gente se vacune, porque resulta que tenemos vacunada casi toda la población, estamos en Zamora casi en un 90%, somos los number one de toda España y de muchas partes del mundo, pero resulta que la gente joven entre los 19 o 20 años hasta los 40, pues realmente no se han vacunado. Vale, ese mensaje lo hemos dado. Ahora queremos saber un poco cuáles van a ser o cuáles son tus expectativas de aquí en adelante, porque sabemos que eras muy muy buen estudiante. Te voy a echar una bronca ahora mismo porque sé que has dejado de estudiar y lo que a mí sí que me gustaría es que este mundo de YouTube te fuera siempre adelante, pero puede haber un parón. Entonces, fórmate, fórmate, fórmate. Aunque sé que eres un monstruo en las redes sociales, sé que eres un monstruo haciendo vídeos, etcétera, etcétera, pero no lo olvides. Fórmate, es importante. Tu futuro, cuéntanos. Mi futuro. A ver, yo mi idea antes de todo esto no la tenía muy clara. Lo típico que te decían los profes, tienes que ir preparándote para el año que viene, meterte en X carrera. Yo, pues, decía ser profesor de educación física, pero por decir algo en plan, pues yo decía profesor, verano, vacaciones, tranquilo, pero no lo tenía claro. Y yo desde pequeño siempre había visto YouTube, en plan, YouTube, no sé si lleva con YouTubers en serio unos 10 años. Sí, más o menos. Pues yo cuando tenía unos 10 años también, pues lo veía muchísimo, más que la tele. Y siempre me había gustado, pero era como algo que yo veía imposible, como cuando ves a un futbolista y dices, no se te pasa por la cabeza ser futbolista porque lo ves imposible, ¿no? Y salió un juego, se llama el Fortnite, no sé si te suena. Fornite para mí, Fortnite para los americanos, sí. He jugado tan bien, que conste que yo también he jugado. Veo por aquí tus mandos, que además tienen un montón de mandos. Sí, sí, con palancas y todo. Pero con palancas y todo. Para ir mejor que los demás, o sea, es una locura. Es una máquina el tío. Vale, cuenta, sigue, sigue. Y nada, yo empecé a subirlo por los hagas, en plan, porque dije, pues estoy jugando todo el día, pues voy a subirlo ya que estoy y si cuela, cuela. Y al principio no me veía ni Peter, la verdad, en plan, yo lo subía por hobby, obviamente yo seguía estudiando. Yo siempre saco buenas notas. Ah, por cierto, yo lo he leído y lo he visto en algún vídeo y vean sus notas. Tenía notas de 9, de 9, de 9. Sí. Y el tío se lo ha currado. Eso es muy importante, que alguien que se dedique a todo esto también tenga claro que su formación es importante. Y eso lo discutiremos más adelante. Exacto. Sí, yo es que soy una persona también muy competitiva siempre. Y como que en el cole me picaba con mis amigos y al final eso es lo que me motivaba a sacar buenas notas, ¿sabes? Claro. Y me iba bien, pero bueno, pues yo subía de vez en cuando algún vídeo y seguía estudiando a tope, muchísimo. ¿Qué pasó? Que de repente un día sonó la campana y un vídeo me pilló, o sea, yo a lo mejor de pillarme los vídeos 50 visitas, me pilló 40.000. Como que se viralizó un poco y dije yo, uy. Y empecé a subir más y empezaron a pillar más. Yo pues no sabía lo que estaba pasando, pero algo estaba pasando. Bueno, yo seguía subiendo, tal. Obviamente empezabas a ganar dinero, pero para comprarte unas pipas y poco más. Y ahora hablamos de la pasta. Y estuve así como un verano y bueno, yo luego entré en primero de bachillerato y dije, vale, YouTube va bien, pero tampoco para tomármelo tan en serio. Voy a seguir estudiando bachillerato y voy a seguir subiendo vídeos sin fallar. Porque como que vi, digamos, un poco de luz al final del túnel, ¿sabes? En lo de YouTube. Y me tiré un año estudiando y subiendo vídeos sin fallar. Me acostaba en torno a las 4 de la mañana todos los días y me levantaba a las 8. Dormía 4 horas todos los días. Y al final de ese año me iba muy bien en YouTube. En plan, empezó todo a ir pa, 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 pa. Y fue muy bien. Y al final dije, vale, pues llego en plan el verano de después de primero de bachillerato. Lo dediqué para ir más a tope en YouTube. También iba muy bien. Y llego segundo de bachillerato. ¿Qué pasa? Punto de inflexión. Aquí punto de inflexión. Mi madre empujándome de lleno a los estudios. Yo realmente lo que más me llenaba era YouTube. Y dije, a ver, si intento abrazar las dos cosas... Vamos a tener un problema. Al final voy a abrazar las dos pero con poca fuerza. Sin embargo, si abrazo solo una la voy a abrazar con mucha fuerza. Y dije, estudiar, quieras que no, puedo estudiar más. En plan, puedes estudiar cuando quieras. Realmente yo si el año que viene quiero estudiar... Pero el tren pasa solo una vez y hay que aprovechar. Muy bien visto. Exactamente. Ya han visto. Entonces cogí y dije, pues mira, dejo aquí de estudiar. Me dedico a YouTube un año entero y... Pero ya llevas tres. Llevo tres pero sin estudiar llevo uno solo. Vale. O sea que estás llegando al límite de ese uno y decir, a partir de ahora me replanteo si me vuelvo a poner a estudiar o no. ¿Estamos ahí? No. Es un poco golfo. Bueno, un poco golfo como todos los colegas que tienes porque tienes un lío de amigos en la red tremenda. Que bueno, hablan de... Pues ya ven, tienen ahí detrás el acuario. De todo. Todo lo que me des lo transformamos en contenido. Todo es contenido, exactamente. Llenar tanto tiempo desde una hora pronto por la mañana a qué hora te levantas normalmente. Bueno, salvo hoy que hoy te has levanto un poco más tarde, que lo sabemos porque... No, hoy me levanto muy pronto. No, a ver, yo tengo digamos como brotes de intentar tener buen horario. Pero me dura, qué te voy a decir, cuatro días. Vale. Después ya digo que le den. Sí, pero porque os liáis y luego por la noche... Claro. Yo, mira, el horario que suelo tener es... Me acuesto a las cuatro de la mañana y me levanto a las doce. A las doce. Pero porque considero que por la noche mi cabeza piensa mejor. Estás más activo. Claro, yo me pongo a buscar ideas, a pensar ideas y por la noche me vienen mejores que por la mañana. Entonces digo, ¿para qué me voy a levantar temprano? Para estar empanado así, cayéndose de la baba, ¿sabes? Cuando por la noche estoy más activo. Entonces, bueno. Bueno, es muy natural. No ha soltado ningún taco que lo suelta, eh, también. Que lo sabe. Sí, estoy intentando. Está intentando cortarse porque le he visto ya un par de veces que ha intentado cortarse. Vamos a ver. Esto es Tamoranius, esto es tu casa también. Porque es la casa de todos los tamoranos. Y lo que intentamos con este tipo de programas y con este tipo de historias que hacemos en la red. Es vender nuestra ciudad, vender nuestra provincia y vender a la gente que realmente puede ser influyente. Y en este caso tú eres, aparte de un youtuber, un influencer. Un influencer para la gente joven. Nos ha encantado verte como te vacunabas. Nos encanta ver que eres un tío sano, que bebéis lo justo, me imagino. Yo de hecho hasta los 18 años no había probado nada. No habías bebido ni una cerveza. Y de emborracharme eso nunca. Bueno, pues eso es cierto, eso es bueno. Es un tío deportista. Tiene una hermana que es un encanto, que siempre tenemos que hacer referencia a ella porque es un solete y la vemos en tus vídeos. A tu padre y a tu madre también que referencias mucho. A la familia y sobre todo a los amigos estos que tienes en tu canal. Que bueno, compartes con ellos la historia. Yo sé que YouTube, igual que nos pasa a nosotros en la red, tiene sus altos y sus bajos también porque el algoritmo de Google nos está haciendo polvo a todo. Sí, sí, sí. Y nos tenemos que ayudar y está muy bien pensado que tú con tus amigos de tu edad y de tu rollo youtuber tengas esa conexión. Bueno, no se me puede olvidar que tenemos a un niño y una niña de Madrid que se llaman Alex y Lucía, creo que son, que nos tienes que firmar un autógrafo luego. Ha sido brutal. Vale, nos ha mandado un mensaje, nos han dicho, por favor, que es que queremos ver a Plex, a su hermana y bueno, pues seguramente luego hagamos la firma de ese autógrafo. Vale. Queremos regalarte una cosa porque sabemos que tú cumples en breve, ¿vale? Sí. Muy, muy, muy en breve y queremos que tengas nuestra camiseta de Zamora News, ¿vale? Que cuando vayas por ahí te la pongas, si quieres, ¿vale? Yo creo que es más o menos tu talla, quizá a lo mejor algo pequeña. Ponéis Zamora News, ¿vale? Está chula, ¿eh? Ahí está, que yo creo que el diseño está súper chulo y conseguido. Pues sí, me gusta la tuya, ¿eh? Sí, es verdad, es mi camisa. Esta es la camisa de trabajo. Vamos a buscar una más pequeñita para tu hermana, ¿vale? Vale. Porque aunque no esté ahora por la mañana, pues sí que se la traeremos, se la daremos a Rocío, a nuestra chica de toro, para que se la dé y se la dé a tu madre y la pueda tener. Que nos encanta que haya gente como tú, que eso es muy importante. Tu mensaje es muy importante también para la gente que está empezando en YouTube o que está aprendiendo a hacer cosas. ¿Él se lo curra mucho? Sí, o sea, al final parece que es muy fácil desde fuera, pero créeme que es duro, porque nunca desconectas. Es decir, tú a lo mejor en otro trabajo, pues te tiras tus seis, tus ocho horas y fuera. Pero aquí es como que no desconectas, pero porque no puedes tampoco. Estás maquinando constantemente. Exacto. Yo me duermo pensando y me levanto pensando. Y vas a lo mejor con tus amigos a la montaña un día y sigues pensando. Aunque no quieras, sigues pensando. Como que tienes un chip activado ahí y ves algo y enseguida lo estás transformando y se te ocurre un vídeo. Porque vamos a poner, seguramente, bueno, seguramente no, en la entrevista, ya hicimos el otro día un link hacia tu canal YouTube, que vean realmente cuál es la creatividad. Porque es muy importante tener a personas creativas que tienen un momento de lucidez y en ese momento pues sueltas un gag, sale una bomba atómica, la preparas con un pez o yo qué sé, o la lías mucho. Porque además, bueno, animales, estás todo el día con los animales, con tus amigos, que son también un poco animales, que hay que reconocerlos, sois un poco elementos y un poco gamberros. Un poco, ahora menos. Pero antes vivíamos en una casa en Madrid que era una locura, la verdad. Sí, esa casa de Madrid que yo he visto algún vídeo, he dicho, madre mía, qué antro la que están liando. Sí, sí, sí. Y que lo importante es que sigas manteniendo, pues ese espíritu joven, que digas de vez en cuando que eres de Zamora, canalla, haz el favor de decirlo, que es muy importante mantener los orígenes y que al final quieras que no, el que tú ya has criado en toro, que hayas tenido tus amigos aquí, que tengas a tu familia, siempre es muy importante. Los torresanos te conocen, en Zamora te van conociendo. Lo que sí que queremos es que te conozca todo el mundo y que sepan que este tío, que es muy grande, que ahora se pondrá de pies, nos pondremos de pies y nos iremos de cámara, que este tío es un gran youtuber, es una muy buena persona y que lo importante es que sigas adelante. Crack. Encantado. Igual. Muchas gracias por invitarme. No. Y ha sido un placer. Estás en casa. Para que vean lo grande que es. Bueno, bueno, que no entréis. Nos salimos. Nos salimos de la cámara. Bueno. Todos los suscriptores cuando me ven flipan porque claro, en los vídeos que parezco un chavalín. Y pareces mucho más pequeño. Bueno, pues no es un chavalín, tiene 19 años y él, Daniel, Daniel, es muy travieso, muy travieso, pero es muy buena gente. Ánimo. Muchas gracias. ¡Gracias. 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 ¡Gracias.